Alcocer Le comentaba yo que nos iniciamos como historiadores hace muchos años en la Universidad Iberoamericana en la licenciatura de Historia. Y bueno, estudió su licenciatura en la Universidad Iberoamericana y obtuvo su doctorado en la Universidad de Leiden, Holanda. Académico del área de acervos históricos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Y además investigador nacional, profesor en el Departamento de Historia y ha sido miembro de comisiones tutoriales de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Universidad Metropolitana, Unidad de Estapalapa y del Instituto Doctor José María Luis Mora. En 1989 y 1995 obtuvo la beca Deutscher Akamademischer, quién sabe qué más, por la República Federal Alemana. Y entre sus publicaciones anotamos La Compañía de Jesús en China, Pasado y Presente. Otro más, Búsqueda y Selección de Imágenes, ah no, en ese libro, Búsqueda y Selección de Imágenes por María de Jesús Nava, publicado en el 2004. Otra más, Carta del Padre Fernando, Consagrado de la Compañía de Jesús, Visitador de las Misiones de California, a los Padres Superiores de esta provincia de la Nueva España, publicado por la Universidad Iberoamericana en el año 2005. Otro más, Cartas desde India y China de los Misioneros Jesuitas, siglos XVII y XVIII, publicado por la Ibero en el 2007. Otro más, Los Padres Tempis y Consag, en colaboración con Karl Kohut y la doctora María Cristina Torales Pacheco, que lleva por título Desde los confines de los imperios ibéricos, los jesuitas de habla alemana en las misiones americanas, publicado en Berlín en el 2007. Otro más, Un Retorno Efímero, la provincia de México, en la restauración de la Compañía de Jesús en la América Hispano-Lucitana, una antología de las fuentes documentales, en un libro coordinado por Teresa Matabuena, por María Eugenia Ponce y Jorge Enrique Salcedo, publicado en la Universidad Iberoamericana y la Pontificia Universidad Javeriana en el 2014. Otro más, Los Caminos de los Jesuitas, Misiones en Nueva España, en María de Jesús Nava y María Eugenia Ponce y Rafael Ignacio Rodríguez, en la obra Correspondencia Desconocida de la Antigua Compañía de Jesús en México, publicado por FICSAC en el año de 2014. Uno último, Correspondencia Desconocida de la Antigua Compañía de Jesús, publicado por FICSAC en el 2015. Y finalmente, Cartas, Memorias y Memoriales y Cartas de los Jesuitas de la Provincia Mexicana en el siglo XVIII, publicado en la Universidad Iberoamericana en el año 2007. Pues, Maru, te damos la bienvenida a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y de la Universidad Iberoamericana que este año celebra sus 80 años de fundación, lo cual nos da mucho gusto en esta colaboración de estas dos instituciones. Y me comenta Tere Matabuena que ella, por diferentes razones, no pudo estar en esta inauguración de esta conferencia, pero se va a unir para después darte la palabra a aquellos que tengan algunas preguntas en el chat. Pues, sin más, te damos la palabra con esta conferencia que lleva por título Nueva España y la mirada de los jesuitas que la evangelizaron. Adelante, Maru. Bueno, muchas gracias y agradezco la invitación del Centro de Estudios Históricos Fundación Carlos Slim a través de Tim Manuel y de la Ibero a través de Tere Matabuena. Bueno, voy a compartir pantalla. Adelante, que eso siempre es la cabeza de todo el mundo. Pero tenemos la copia, si tuvieras algún problema. Parece que no. No, parece que ya estás. Adelante. Bueno, ok. Un momento, voy a hablar unos momentos y ya después empiezo con esto. A ver, Rochato, ¿no? ¿La quieres ampliar? Ahí está, listo. Bueno. Para predicar y bautizar, un aspecto fundamental para los miembros de la Compañía de Jesús era necesario empezar por el estudio y el conocimiento del pueblo que se quería evangelizar. Y había que conocerlo en su aspecto social, moral, cultural y religioso. Este principio ha sido muy importante para los miembros de la Compañía y los ha distinguido de los otros misioneros. El método de evangelizar y la organización prudente y eficaz que le señaló su fundador, San Ignacio. ¿Cómo conocer a los pueblos que iban a evangelizar en su manera de ser y de pensar se hizo posible mediante las conversaciones con otros misioneros o utilizando fuentes de primera mano? La pedagogía religiosa de los jesuitas implicaba también conocer cada país donde se instalaba la misión, lo que llevó al tema de la adaptación en la misionología ignaciana. Había que acomodarse a los usos y costumbres de sus pueblos y adaptar la doctrina cristiana sin cambiar nada que fuera esencial. También proponía aceptar como medio, en cuanto fuera posible, los usos y costumbres gentilicios. Así, el jesuita Josep de Acosta manifestó que había que conservar lo que no era claramente anticristiano. El jesuita Alessandro Balignano, 1539-1606, consideraba que las conversaciones duraderas solo serían el resultado de una paciente comprensión de las culturas que se pretendían evangelizar. Estaba convencido de que si los misioneros querían perdurar, debían ganarse el afecto de las gentes, adaptándose en lo posible a las costumbres de la región, formas de vida, estructuras de poder y a las creencias de los futuros evangelizadores sobre la base de las palabras de San Pablo. Balignano hablaba de su experiencia con la civilización japonesa, pero la situación en el noroeste de la Nueva España era muy diferente. El reto era cómo evangelizar a los habitantes del noroeste de este reino que vivían en un extenso territorio, un poco más grande que la península ibérica, distribuidos en centenares de tribus pequeñas, en muchas ocasiones entre sí, y de un estado de civilización tan diferente, ya que había desde los indígenas no sedentarios hasta el indígena ópata, agricultor, sedentario, pacífico y medio civilizado. San Ignacio también les había proporcionado la pauta. No a todos había que evangelizar con el mismo método, pero sí con el mismo ardor y caridad, como hijos de que eran todos de Dios. El por qué titulé mi ponencia, Nueva España y la mirada de los jesuitas que la evangelizaron. La titulé así porque mis fuentes fueron las cartas, los informes, los memoriales que los jesuitas escribieron y las instrucciones que recibieron sobre su labor en las misiones y los colegios de la Nueva España. Es decir, es la visión que ellos tenían y nos dieron de la labor que realizaron en este territorio. Cuando llegaron los jesuitas en 1572, la nueva provincia mexicana que se fundó tenía un territorio inmenso. Comprendía la isla de Cuba, a toda la tierra conocida de la Nueva España, incluyendo el actual territorio estadounidense de Arizona y todo el territorio de lo que hoy es Centroamérica. Además, estuvo bajo su jurisdicción hasta 1600 el archipiélago de Filipinas. Los jesuitas poco a poco desplazaron una buena parte de sus miembros a las misiones entre infieles, tanto dentro como fuera del territorio mexicano. En Nueva España, los jesuitas a partir de 1589 establecieron sus misiones en San Luis de la Paz. Posteriormente avanzaron hacia el noroeste novohispano, los hoy estados actuales de Durango, toda la sierra de Chihuahua, la Tarahumara, el norte de Sinaloa, Sonora, la península de California y Nayarit. ¿Cuáles fueron mis fuentes? La escritura fue una de las principales tareas que debían cumplir los miembros de la Compañía de Jesús. Actuar sobre el mundo y escribir sobre él fue una práctica a sabiendas cuidada y prescrita por su fundador y seguida por los provinciales y rectores jesuitas a fin de fortificar el fervor hacia el ministerio apostólico. Ignacio de Loyola insistió en que debía de haber contacto de información mutua entre los misioneros. Además, con el propósito de salvaguardar la unidad de la Compañía, se instauró la correspondencia frecuente. El epistolario misionero, por lo que cada uno informaría a los demás de sus propios trabajos y sería informado de la de los demás. En sus constituciones, señalaba la necesidad de que hubiera un constante intercambio pistolar entre los misioneros y el prepósito general, con el fin de saber quiénes estaban en cada lugar, cuáles eran sus labores, los problemas que enfrentaban, detalles de la vida de los padres y hermanos difundos, etc. Esas noticias y otros documentos de diversa índole se enviaron a Roma y ahí se conservaron, de tal suerte que la Compañía se hizo muy pronto de un rico y abundante acervo documental del cual podía obtener información acerca de sí misma. Con sus cartas, Ignacio se esforzaba en informar a todos los compañeros del Estado de la Compañía. Más aún, confiaba los trabajos de cada uno a las oraciones de todos. Algunas de las relaciones a cartas cuatrimestrales que Francisco Javier escribió y envió periódicamente desde la India tuvieron un gran impacto entre sus hermanos, quienes constituían sus principales destinatarios. Desde la primera publicación de la Carta de la India en 1545, dichas cartas establecieron las bases de una amplia relación epistolar que se iba a desarrollar entre sus noviciados, colegios y casas profesas, visiones con la Casa General de Roma. Estas cartas circulaban mayormente en forma de copias manuscritas por las diferentes comunidades jesuitas para la edificación de sus miembros. Existieron varias cartas, varios tipos de cartas, las denominadas cartas anuas, redactadas por los superiores provinciales y locales, a partir de las noticias obtenidas acerca del trabajo desarrollado por cada juecita durante un año, y permitieron, por ejemplo, al general Claudio Acuaviva, tener conocimiento de la actividad hipostólica de la orden, permitiendo la redacción de las primeras historias oficiales, así como la biografía de los padres fundadores de la compañía. Las primeras cartas, escritas en latín o en lengua vernácula, fueron publicadas en 36 volúmenes entre 1583 y 1658. Tenían un carácter utilitario porque apuntaban objetivos prácticos. Muy pronto se convirtieron en un dispositivo memorístico y de propaganda que mantenía unido a los miembros de la Compañía de Jesús, recabando información demográfica, económica y religiosa, que posibilitaron la publicación de monografías e historias acerca de las provincias administradas por la orden. Por ejemplo, la historia de la provincia de la Compañía de Jesús en Nueva España por el padre Francisco Florencia, escrita en 1694. Las cartas anuas se nutrían de los escritos que anualmente repintían las casas y colegios regionales a su respectivo provincial. En sus inicios se establecieron las cartas cuatrimestrales, redactadas en cada una de las casas, a menudo por uno de los miembros más jóvenes de la comunidad, comisionado por el padre rector. El esquema clásico de su escritura era organizar la relación casa por casa. Con el crecimiento de las provincias se optó hacia finales del siglo XVII por una redacción más unitaria distribuida en capítulos, según las principales actividades, tanto espirituales como apostólicas. Los asuntos tratados en las cartas anuas eran vastos. Descripción de la vida de la casa y de la comunidad, sus conflictos, los festejos del colegio o la misión, noticias sobre epidemia y las nuevas construcciones emprendidas durante el año. Toda misión, casa o colegio hacía su crónica anual. En estas incluían las muertes de sus miembros acohecidas durante el año, los huéspedes recibidos y las razones de su llegada, así como acontecimientos sobresalientes como guerras, terremotos o peses. Las cartas anuas circularon entre las principales casas de la provincia y se leían públicamente en el refectorio durante las comidas. Por las grandes distancias y por los peligros del mar, se tomó la precaución de enviar las cartas por duplicado y por rutas diferentes. En ocasiones escribieron tres copias, dejando una para el archivo provincial. El padre general de la compañía, Charles de Noyel, establecía, cito, los provinciales debían enviar relaciones puntuales de las nuevas conquistas de la Iglesia Católica porque son de singularísimo consuelo y edificación. Y las desea el Papa, a quien debemos dar cuenta de lo que la compañía trabaja en la conversión del gentilismo, como también en los demás ministerios. Y también son necesarias estas noticias para la continuación de nuestra historia. Un ejemplo de estas cartas es la que se refiere al Colegio de Durango, ubicada en esa ciudad, y comprende la misiva desde el año de 1751. En ella se informaba cómo funcionaba el colegio, que acompañaba cada jesuita y cómo se financiaba. Cito, ha mantenido y mantiene de ordinario este colegio ocho sujetos. Los seis sacerdotes que son padre-rector, padre-perfecto de la congregación de Nuestra Señora de Dolores, dos maestros de teología escolástica y moral, un maestro de filosofía y otro de gramática latina. Uno de dos hermanos coadjuctores, que cuida la enseñanza de los niños de escuela, y otro de la despensa y menesteres de casa. Los sacerdotes, además de sus precisas ocupaciones, asisten al confesionario. El padre-rector cuida de la administración de las haciendas de San Isidro de la Punta y de la labor de San Lorenzo. De nuestro colegio, de nuestro padre San Ignacio y del Seminario Real y Tridentino, que aquí tiene la compañía a su cargo. Fin de la cita. También se describía cuáles eran las construcciones que formaban el colegio, en qué estado se encontraban y de qué materiales estaban construidos. Igualmente daba cuenta de la muerte de los padres Retz y Mateo Sánchez, así como de las labores que había realizado cada uno de ellos. Un aspecto muy importante para el colegio eran las materias que se enseñaban en esa institución. Por ejemplo, en el curso de teología moral, se leían los textos del padre Francisco Larraga. Además, se describían las devociones más extendidas. Cito. Es común la estimación y aprecio y veneración que todos los vecinos del lugar tienen a una célebre y prodigiosa lámina de nuestro padre San Ignacio, y por lo favorable que han experimentado su patrocinio, especialmente las parturientas en lo más dificultoso de su riesgo. Y así, pocas veces se hay en el colegio, andando de casa en casa, pues apenas hay enfermo que no quiera tenerla consigo. En la Carta Anua del Colegio de San Andrés de Puebla, fundado en 1750 por la señora Ángela Roldán para la enseñanza de los indígenas, los jesuitas informaban sobre los beneficios que los indígenas habían tenido al recibir la instrucción religiosa. Cito. Desde que se abrió el colegio, muchísimas indias que vivían antes como gentiles no han faltado a la frecuencia de sacramentos y a oír el sermón que todos los domingos del año se les hace en esta iglesia, fuera de las prácticas doctrinales, acto de constricción que se hace cada año. Se han hecho muchísimas conversiones de indios e indias que habían hecho de naturaleza la embriaguez y deshonestidad. Llegaron a venir hasta 200 para aprender a leer y escribir y contar. Han salido ya varios muy bien instruidos y enseñados para sus pueblos. En gran medida, la historia de la compañía de Jesús ha sido la historia de la imagen de sí misma. Pero además de la correspondencia oficial, los jesuitas escribieron numerosas cartas llamadas indípeta, escritas al prepósito de la compañía de Jesús por jesuitas de Europa. Muchas veces, jóvenes que deseaban ser enviados a las misiones de indias ya fueran orientales o occidentales. A través de estos documentos personales, se vislumbra la interiorización de la espiritualidad ignaciana, así como el grado de conocimiento de las realidades americanas y asiáticas en los colegios europeos. Estas cartas no se publicaron, se mantuvieron privadas. Otro género de cartas que San Ignacio recomendó fueron las que hablaban sobre la naturaleza, la geografía de las tierras que eran objeto de misión, así como de las costumbres, alimentos y lenguas de los pueblos en los que trabajaban, así como de sus estados de ánimo, anhelos y temores. La redacción de estas cartas curiosas tenía mucho que ver con un sentido humanista de concebir el mundo, estableciendo un modelo para la descripción de los otros mundos a los que llegaban los misioneros jesuitas. Un saber enciclopédico que informó a los gobiernos civiles y eclesiásticos acerca de las culturas amerindias y asiáticas más avanzadas, incas y aztecas, chinos y japoneses, y de las más primitivas a través de la recolección de datos etnográficos. Un ejemplo es la descripción que se hace sobre la California. La península de la California es una gran lengua de tierra que saliendo de las costas más centrionales de América, se avanza entre oriente y mediodía, cercada por ambos lados de las aguas del mar Pacífico o del sur, hasta traspasar el trópico y entrar la punta dentro de la zona tórrida, avistando casi a la provincia de Guadalajara. En esta punta se halla el famoso Cabo de San Lucas y Cabo de la Porfia, entre los cuales se forma la bahía de San Bernabé. Volviendo la cara al norte, desde este paraje queda a la mano izquierda la costa exterior de la California, que corre al norte bañada del mismo mar Pacífico y reconocida por el capitán Sebastián Vizcaíno. Y a la derecha la costa interior y seno de la California, reconocido por los jesuitas, y que corre igualmente hasta trapezar con el gran río Colorado. Por ejemplo, el jesuita Fernando González, de geógrafo, en sus exploraciones confirmó que California era una península y no una isla como se llegó a pensar. Las epístolas de los jesuitas son mucho más que un simple recuento de las tareas de la evangelización. Cada carta daba noticia de los progresos, de la devastación de las epidemias, y de los eventos importantes que afectaban a los indios y a los habitantes del territorio que se pretendía evangelizar. Pero también son narraciones de viajes de tierras distantes. La clave de su popularidad fue la detallada descripción de las costumbres, hábitos y cultura de variadas naciones. En esas cartas también se observa que había muchos aspectos de la cultura aborigen que los misioneros no entendieron. Pero aun cuando ellos desaprobaron esas ceremonias paganas, la mayor parte de las veces fueron capaces de describirlas de manera detallada. Ellos vivieron en las aldeas nativas años sin término, por lo que aprendieron el lenguaje local, conocieron a la gente y tomaron su lugar en las márgenes de la sociedad amerindia, lo que hizo posible que ellos llegaran a conocer a los pueblos nativos como pocos europeos lo hicieron. En los informes de los visitadores podemos rescatarnos no solo de la situación de las misiones, sino de la actuación del misionero y de los caracteres de los pobladores. Cito. La misión de Jesús Carichic con cuatro pueblos fue administrada por el padre Francisco María Pícolo, quien había trabajado gloriosamente en todos ellos. La opinión del visitador sobre el carácter de los evangelizados en esta misión era, sus hijos son de los bien impuestos, que vi así en lo espiritual como en política, y emitía su juicio sobre la labor del misionero. Para con los seculares se ha merecido con su religioso proceder mucha estimación y con los naturales mucho amor. En la misión de Temaychic vivía el padre Juan Fernández, quien tenía el consuelo de vivir cerco de varias misiones, ya que la soledad era difícil. Fernández siempre había vivido con mucha edificación y era grande la estimación que tenían de los seculares. Y es curiosa la descripción que hace de su carácter. Cito. Parece que su espíritu, si hubiera caído en manos de persona sólida, se hubiera ajustado algo más a la solidez que usa la compañía. Gusta mucho de exterioridades, como recitaciones y profecías, y con ellas ha habido de todo. Fin de la cita. Por medio de las cartas podemos conocer qué cualidades y características se solicitaban para los misioneros que iban a evangelizar a regiones remotas. Fue muy a propósito para dicha misión, alguno de temperamento frígido, para que no extrañara tanto el lacre de la expresada misión, y cuando no encontrara el martirio sangriento que habrá imaginado, tuviera aliento para otro más lento, largo, o a lo menos para variedad de cruces que no le faltarán en semejante paraje. Misiones desmembradas y tan retiradas de las demás en el corazón de esta tierra, que es nueva dificultad para sujetos de poco ánimo. Las cartas son fuente de primera mano para acercarnos a las circunstancias diarias en el funcionamiento de la misión. Se conocen peticiones en que se solicitó al superior que llamara la atención a un jesuita con el fin de que modificara su conducta, ya que se consideraba que ponía en riesgo la viabilidad de la misión. Por ejemplo, se recurrió a la autoridad para que el padre Ignacio Javier Keller en la pimería pusiese más empeño en enseñar a los indígenas el evangelio, ya que se corría el riesgo de perder toda la gracia del gobernador por los coprichos y operaciones del padre Keller. También nos proporciona información sobre irregularidades en la conducta del jesuita y las opiniones del visitador en sus cartas al provincial. Fue el caso del padre Marcelino que le informó al padre provincial su parecer sobre el padre Diego Cardávares, el sujeto más es para mercader que para misionero. La correspondencia nos permite también acercarnos a las condiciones de aislamiento y lejanía que pudieron influir en la cirluz de los evangelizadores. A través de una carta del padre Pedro de Retes que se encargaba de la provincia tepehuana de Santa Catarina, remitida al padre provincial, se conoce la enfermedad que aquejaba al padre Juan Ramírez y dada sus condiciones de salud, se pedía su traslado al Colegio de Durango o al de México. Cito. Había perdido el juicio en su misión de los santos cinco señores. Dicho padre Ramírez se había recobrado de su accidente, pero le había parecido a su reverencia y a otras personas de ahí que habían conocido al padre desde que entró en aquella misión, que no era sanidad perfecta la del padre, sino lúcidos intervalos y que había peligro de que recayese. Si bien no fueron muy frecuentes en las misiones, sí se llegaron a presentar conflictos por la personalidad del misionero. El padre Trapia escribió al visitador manifestándose que los indios chicoratos protestaron primero, pero después amenazaban con rebelarse si no se sacaba de la misión al padre Jerónimo de Pistoya. Los indígenas argumentaban que no era rebelión a la fe, sino no poder sufrir más que lo que hasta aquí, que cinco años de día a día y de sol a sol han trabajado en las casas del padre sin poder recabar que haga la iglesia, reñidos, azotados, descalabrados, y el padre nunca está contento de lo que hace. El misionero reconocía que estaba afligido y ante la distintiva de que si no se sacaba al padre, los indios se alzarían en rebelión, el bien común era primero que el particular. El padre visitador contestó que se tratase de solucionar el problema sin que tuviese que salir el padre Pistoya, ya que los indios podían pensar que con la amenaza de alzarse se sacaría cualquier otro padre que les disgustase, lo que tendría muchos inconvenientes, pero como último recurso, con toda suavidad, hiciese que el padre Jerónimo se retirase al colegio de la villa y le pusiesen un pretexto, un precepto. Si éste no bastaba, le hiciesen una censura y si fuera necesario, usase el rigor. Lo autorizaba a que si el convencimiento no daba resultado, se le castigara. El documento nos permite darnos cuenta de que las relaciones de los padres con los indígenas no siempre fueron fáciles. Había misioneros difíciles, tercos, voluntariosos y que no trataban bien a los indígenas, por lo que hubo necesidad de girar instrucciones a todas las misiones, en orden al buen tratamiento de los naturales que ayudarían a prevenir conflictos. El padre Tapia estaba convencido de que los indios son noveleros, también sufren. Y un problema similar había provocado que el padre Pistoya saliese en la misión de Pécora, a quien, si un disparate se le pone en la cabeza, ha de ser aquello y no lo contrario. La conducta del padre Jerónimo en varias ocasiones ya había provocado conflictos no solo con los indígenas, sino con otros padres jesuitas, ya que el padre Pistoya aún no le han tocado cuando ya ha dado el grito. Y que si esto hace con quien no debe, vuestra reverencia verá qué hará con los indígenas. Puede observarse que el padre Tapia era consciente del carácter de su hermano en Cristo, por lo que consideraba que podía traer dificultades a la acción misionera. Por medio de la correspondencia que los misioneros enviaban a su provincial y que éste le proporcionaba a su superior en sus cartas enviadas a Roma para informarle de la situación de la provincia a su cargo, el prepósito general Noyel se pudo percatar de los esfuerzos que realizaban los misioneros entre los indígenas. Así le manifestaba al provincial, las cartas del padre Tomás Guadalajara y Salvatierra son de toda estimación por lo que han obrado en esto y en la promoción de los Guasiáparis, Tinipas y demás gentes. Encargo encarecidamente la puntual asistencia y socorro a los padres misioneros, especialmente a los de las misiones nuevas cuyas necesidades y trabajos son mayores. La carta nos permite conocer las cualidades que debían tener los misioneros que se enviaban a las nuevas misiones y que no siempre reunían los elegidos, que no se envíen a estas misiones a los que por inhábiles o flojos han dejado los indios. Importa que los misioneros no solamente sean de mucha virtud, sino también de letras. Hay que recordar que la compañía se había distinguido desde su fundación por ser gente preparada y todos habían asistido a la universidad, pero de vez en cuando había algunos algazones. Los jesuitas trataron por lo general de entablar buenas relaciones tanto con las autoridades virreinales como con las jerarquías eclesiásticas, ya que de ellos dependía el que se les facilitara o interpecieran sus trabajos, tanto en las ciudades como en los rincones más apartados. Por ello, el padre general manifestaba el alivio y consuelo que tenía respecto a los progresos alcanzados en las misiones de Puebla y su obispado. Con tan crecido fruto como se conoce en las cartas del obispo Manuel Fernández, de cuyo celo y amor con que honra y favorece a la compañía, estamos tan noticiosos como sumamente agradecidos. Un documento muy interesante para darnos cuenta de cómo funcionaba una misión, cuál era su organización, distancia entre unas y otras, caracteres de los misioneros y sus relaciones con los indígenas que evangelizaban como con los seculares que trataban, es el informe que hace el padre visitador de la misión de Tarahumara en 1694. En este documento se describe que la Tarahumara tenía 16 misiones repartidas en dos rectorados que se llamaban San Joaquín y Santana y Nuestra Señora de Guadalupe. El primero tenía a su cargo nueve misiones. La primera era la de Psicoguichi, donde asistía el padre rector Joseph Newman y administraba dos pueblos. De esta misión a Jesús Carichi había 14 leguas de camino en malas condiciones. El visitador detallaba las cualidades del padre Newman, que siempre fue muy estimado, tanto por sus cualidades religiosas como por el sufrimiento con que había tolerado por tantos años y por las incomodidades del lugar que era de lo más áspero y duro que había. El padre visitador expresaba su opinión sobre los indígenas que se evangelizaban, lo raro de sus hijos, que por cierto, no han correspondido al mucho amor con el que el padre los ha asistido, pues el padre Newman estuvo 20 años en Sizoguichi y 35 en Cuarichi, donde murió. Tuvo el cargo de superior de toda la misión, particularmente en los años difíciles de la gran sublevación Tadahumara, un levantamiento que duró de 1690 a 1700, una rebelión directa contra los españoles, ya que los Tadahumaras no querían vivir en pueblo como lo forzaban los españoles. Newman creía en su ministerio y en la eclesiología de la época, es decir, en bautizar a los indios para abrir las puertas de la salvación y además de enseñarles la catequesis y administrarles los sacramentos, construir templos y capillas con todo lo expendor posible. Pero unido a ello, iba el congregar a los indios en pueblos con el propósito de mejorar sus condiciones de vida, protegerlos como padre y defenderlos de la explotación de los españoles. El tiempo y la experiencia convencieron a Newman de que la evangelización de los Tadahumaras no se iba a conseguir al congregarlos en pueblos ya que esa etnia siempre ha vivido dispersa. Los indios no rechazaron a los misioneros, los siguieron invitando a estar entre ellos pero con tal de que les respetaran sus tradiciones y su libertad. Para poder continuar con la evangelización de esta etnia, Newman los convenció y tuvieron que aceptar el modo de ser de los Tadahumaras y adaptarse a ello. Los misioneros llegaron a enfermarse y sus compañeros se hicieron cargo de ellos con los elementos que tenían a la mano. El padre Castro escribe al padre provincial. No escribí en toda la semana inmediata por esperar a que el tiempo nos diese un juicio prudente de las medicinas del padre Pedro. Digo ya lo que hemos experimentado en 11 días. Se le rapó el sábado pasado el pelo, se le puso el emplasto hasta las espaldillas, tuvimos que trabajar con todas las especies de la degradación y lloró muchísimo. Sin embargo, se quedó bien dormido. Inmediatamente puesto el parche, vimos el efecto de comenzar a vaporizar la cabeza con una fuerza notable. Puesta la mano, puesta la mano, sentimos extraordinario calor. Durmió bien la noche, pasó el domingo razonable y el lunes ya nos pareció aliviado. Estas cartas son documentos únicos que nos explican cómo vivieron los jesuitas y que nos describen las circunstancias a las que se enfrentaron para enseñar la doctrina cristiana. A través de ellos podemos conocer peligros y temores que tuvieron que soportar a lo largo de varios años al convivir con los indígenas que tenían una cosmovisión diferente y a los que hubo que convencer para poder establecer la misión. Estas cartas nos permiten viajar en el tiempo. En la carta del fundador de la compañía escrita en Roma el 10 de diciembre al jesuita Pedro Favro se insistía en que en esas cartas llamadas principales los soldados de Cristo debían de dar noticias de su labor pastoral que había de ser edificante. Estas cartas tuvieron una función biográfica y apologética. Son textos que fueron escritos para exaltar las virtudes humanas de los miembros de la compañía puestas al servicio de Dios y debían de ser un ejemplo para sus integrantes. Una vez que el jesuita moría se difundía su vida ejemplar escrita por el superior o por el soldado de Cristo que más lo conoció y se enviaban copias a los demás para que se imitaran sus virtudes. La carta principal pasaba a llamarse carta edificante. Ejemplo de esta carta es la escrita por Juan Francisco López sobre el padre Juan Lullando. En ella se describen las actividades que realizó a lo largo de su vida como jesuita en los colegios o en las misiones en que trabajó. El padre Lullando ejerció su labor pastoral en las misiones de California y después como rector en los diversos colegios de la compañía. Destacó por sus grandes virtudes pero sobre todo por su caridad y por el apostólico de celo de las almas. En especial le nació la aplicación continua a nuestros ministerios y especialmente al confesionario la que fue verdaderamente grande y tan constante que se hizo porque diariamente confesaba lo más de la mañana y las más de las veces que salía era para confesar. Otra es la carta del padre Bartolomé Brown visitador de la provincia Tarrahumara sobre la apostólica vida y virtudes y santa muerte del padre Francisco Germán Glantzor. Escrita en Temozachi el 3 de mayo de 1764 nos narra que Glantzor llegó a la misión de Tomoch misión de las más trabajosas en la Tarrahumara siempre a pie se arrojaba sin reparar su celo en los precipicios y a la profundidad de las barrancas sin atemorizarle penosas fatigas ya escalaba las erguidas tierras fronteras bajaba de unas y sucesivamente trepaba las otras acariciaba a aquellos bárbaros y les regalaba algunos donesillos por más de 40 años visionó el padre Glantzor todos los indios de la misión de Tomoch aseguran que cuando lo acompañaba algún indio a pie si éste se cansaba como frecuentemente sucedía se quitaba el padre sus zapatos trocaba con los del indio cansado quien al ponerse los zapatos del padre no sólo se desnudaba del cansancio sino que se revestía de tal vigor que proseguía como si de nuevo empezase su camino estas cartas debían mover a sus correligionarios a la edificación con sus ejemplos de vida un género que Michel desertó había ya señalado que la vida de santos era una composición de lugares un tratamiento retórico que permitía a los devotos leer las imágenes narrativas moviéndonos a la devoción y provocando una conmoción psíquica que les conducía a una gran emoción San Ignacio insistió en que los compañeros estuvieran donde estuvieran aprendieran la lengua del país donde residieran además las leyes de indias requirieron que los misioneros aprendiesen las lenguas indígenas y conscientes de la importancia de este aspecto de su labor se les impulsó a esforzarse en dominar los idiomas locales tarea nada fácil en vista de la diversidad lingüística de los grupos étnicos en Nueva España existen numerosos testimonios que hablan de la traducción a idiomas nativas del catecismo vocabularios gramáticas doctrinas sermonarios vidas de santos y cantos en casi todas las lenguas de las tribus que evangelizaron un ejemplo es la gramática tepehuana de Benito Ricalde en Chinipas que fue utilizada por Miguel Bertz durante su estancia en la misión de Novo Game al mismo tiempo se fomentó el aprendizaje del español instruyendo a los niños y premiando a los neófitos para lograr que se dirigieran a los frailes en español con ello consiguieron penetrar y probablemente comprender su mundo cultural y su estructura espiritual lo que los permitió inducirlos más fácilmente a cambiar al cambio religioso y cultural con el fin de evitar que los próximos conversos recitasen la memoria de memoria la doctrina sin comprender su significado los jesuitas procuraron alternar el uso del español y los idiomas indígenas tanto en la catequesis como en los himnos en las oraciones y en las demás expresiones religiosas comunes los misioneros se dieron cuenta de que el conocimiento de esas lenguas aun cuando fuera todavía elemental los ayudaba a firmar su ascendiente sobre sus respectivas comunidades entre los indios se suscitaba una actitud de admiración y simpatía cuando veían que un religioso podía hablar como ellos lo hacían y se mostraba interesado en hacerlo cada vez mejor cuando el jesuita Antonio Sid se le consultó sobre la pertinencia de lo que los religiosos evangelizaran en las diferentes idiomas a los indígenas consideró que no había misterio ni sacramento en toda la santa ley que no es su abundancia de términos y locuciones por lo que toca a la lengua y al amor con que hablando en ella reciben a los naturales la palabra de Dios cabe hacer notar que el código de reglas para el gobierno de las misiones del noroeste de Nueva España aprobado por el padre Rodrigo Cabredo en 1609 normaba la obligatoriedad de que los padres recién incorporados a las misiones aprendieran la lengua del pueblo que les fuera asignado con este fin se recomendaba que el nuevo operario se hiciera acompañar de otro que ya la supiera o cuando esto no fuera posible que la auxiliara un indio el aprendiz debía escribir las reglas de la lengua en proceso de asimilación para con ellas elaborar una gramática que sirviera después de manual a otros padres con los mismos propósitos uno de los problemas fundamentales de los padres era sin duda el aislamiento que sufrían en sus retirados lugares de trabajo al partir de las misiones los clérigos se separaron tanto de sus familias como de su comunidad religiosa en las que habían vivido durante sus años de formación al mismo tiempo dejaban atrás el área de su cultura hasta ese momento habitual esto pesaba doblemente en el caso de los jesuitas extranjeros pues para ellos el traslado de Alemania Flandes Italia a España ya había significado un primer desajuste y un segundo mucho más profundo por cierto vino con la partida a la tierra de indios una situación de curioso extrañamiento podía ocurrir también a un jesuita español si en su distrito misional vivía entre misioneros de otras naciones los que tampoco pertenecían a su entorno cultural acostumbrado que no podía sustituir a los viejos amigos que había dejado atrás de esta manera se lamentaba el padre José Cuervo sobre la soledad en su misión cito los conmisioneros ven solo por sí y hasta la presente solo Steffel y Gil me han visitado son al fin alemanes no me hacen fuerza el problema de la comunicación se acentuaba con las dificultades lingüísticas de los padres para los jesuitas extranjeros el traslado a las misiones hacía necesaria una doble adaptación era preciso hispanizarse en la medida de lo posible para facilitar la integración con los colegas hispanos los misioneros sin excepción parecen haber hablado bien español pero en algunos casos conservaban cierta inseguridad incluso un veterano de las misiones el silencio Juan Netwick después de 15 años de trabajo en Sonora termina una carta cotidiana al procurador en la ciudad de México con excusas por su complicada redacción rogando que no se malinterpretara ninguna de sus frases como malintencionadas porque estas nacían únicamente de su torpeza en el uso del castellano el padre Alejandro Rapicano describía así si nosotros estuviéramos aquí únicamente atendiendo a lo espiritual no dudo que más se hiciera el misionero en su partido es rector pura predicador catequista confesor procurador médico administrador de hacienda labrador ranchero etcétera y cuando está enfermo o viejo o cascado también lo ha de ser no solo dentro de su partido sino fuera cuando lo llaman la confesión aunque le falle en las fuerzas el vivir en las misiones requiría el abandono de muchas costumbres viejas y amadas a la hora de la comida en vez de pan había tortillas con frecuencia faltaba el vino en la mesa el aceite era raro y se sustituía con cebo si este se agotaba no solo faltaba en la cocina sino también para las lámparas y los misioneros tenían que quedarse sin luz en cuanto oscurecía y sin cebo tampoco se podía hacer jabón para asearse y lavar sus ropas por ello los misioneros solicitaban diversos artículos que no se podían fabricar en la misión y que eran necesarios ya sea para su sustento para cumplir con sus actividades religiosas o agrícolas o también para proporcionarse un gusto en la memoria que escribe el padre Eusebio Quino en 1707 para la misión de Nuestra Señora de los Dolores en California pedía media roba de cebra labrada un misal una campana grande y buena una gruesa de rosarios para la capilla de la misión para su uso personal una sotana de paño y bonete tres camisas y un sombrero dos pares de zapatos una roba de tococho mitle cuatro pesos de jabón para los indios de la misión cien frazadas doscientas varas de sayal treinta varas de valleta veinticuatro pares de zapatos seis quesquemiles doce sombreros para realizar labores de campo pedía dos rejas dos hachas dos azuelas y dos sierras braseras medianas por último con el propósito de darse un gozo el misionero solicitaba tres arrobas de chocolate cuatro arrobas de azúcar diez o doce piezas de canela azafrán y pimienta el padre Ildefonso Cuevo solicitó al padre Bolton sobre todo el chocolate quemado porque a más de ser mi único vicio es mi único mantenimiento y posteriormente notificó recibí mi limosna muy buena y el chocolate que es lo que más amenester en esta edad donde ya los tazajos de vaca y tortilla aprovechan poco no siempre los objetos solicitados llegaban a las manos del misionero había que tener la suerte de que la misión no fuera la más lejana o la última en el recorrido de la ruta ya que los jesuitas en las diferentes misiones se iban aprovisionando de diversos artículos y muchos de estos ya se habían acabado al llegar a su destino final muy diversas fueron también las personalidades de los misioneros hay que subrayar que los casos de padres raros enfermos y locos no constituyeron la regla entre los misioneros pero pueden tomarse como expresión de los pesares a los que se veían expuestos en la frontera muchos de ellos sin embargo aguantaron el rigor de los trabajos durante décadas sin llamar la atención con ninguna extravagancia donde unos vivían sin notables problemas otros fracasaban lastimosamente eso dependía de la capacidad individual de adaptación de cada uno cierta testa testa urbés y algunas veleidades probablemente incluso fueron una estrategia para sobrevivir en el aislamiento en que vivían esto llegó al grado de que algunos veteranos en las misiones como el padre Francisco Javier Power parece haber sentido la prolongada compañía de algún otro jesuita más como un engorro en su acostumbrada cotidianidad en suma dependía de la personalidad de cada padre la adaptación de la vida a las misiones incluso a las comidas picantes era posible acostumbrarse y con algo de ingenio aún sacar ventaja de las largas espinas de las de las viznagas decían se puede usar muy bien con palillos y una puede servir por muchos años sin que sea necesario sacarle punta o filo los jesuitas en las misiones no estuvieron exentos de padecer las sublevaciones de los indígenas el padre Antonio Prieto narró el 18 de enero de 1763 el ataque de la misión del Seriachit en la Tarahumara por parte de los zapachos cito antes de salir el sol dieron los indios enemigos y mataron al mayordomo a un vaquero indio y a una criaturita de poco más de un año además de esto hirieron a siete indios de esta misión de los cuales han muerto ya dos y otro está de peligro prendieron fuego a la casa y a las caballerizas de estas nada escapó del fuego se liberó la sala en que estaban atrincherados los siete heridos y la capilla que no pudieron quemar por más diligencias que hicieron los enemigos pasaban de cientos y estuvieron peleando hasta la puesta del sol por último se llevaron toda la caballada se mantenía el principio de desarmar a los naturales sometidos en el noroeste jesuítico no se pudo hacer lo mismo sin las tropas auxiliares de los indígenas los españoles no hubieran podido expandir su dominio y tampoco defender la frontera esto llevaba a la conservación de toda una cultura guerrera no de forma clandestina y disimulada sino a los ojos de todo el mundo las costumbres como las danzas alrededor de las cabelleras o los miembros cortados a los enemigos muertos descritos con frecuencia con repugnancia por Pérez de Rivas tenían que ser toleradas así escribe el padre Segezer bailes especiales realizan los pimas particularmente las mujeres cuando los hombres regresan de una campaña contra los apaches y traen su botín porque siempre traen consigo la cabellera de aquellos a los que han matado y las manos y los pies como otros feos estos las mujeres entonces los ensartan en unos palos largos efectúan luego una danza de guerra y los conducen de casa en casa para que se les dé un regalo así como en Europa los bufones en la noche de carnaval también los apaches hacen los mismos bailes cuando ellos vencen a los pimas como se sabía por los prisioneros estos escritos nos permiten conocer los problemas a los que se enfrentaban para evangelizar a los indígenas un ejemplo de ellos es la carta que escribe el padre José de Tapia al provincial Manuel de Arteaga en las que le comunicaba que residían en la misión del toro y que estaba en proceso de evangelizar a los indios tubares el padre Tapia tenía dos años de haber llegado a esa misión cuando redactó esta carta narraba que ya había comenzado a edificar la iglesia con la ayuda de los guarigios recién cristianizados pero se resistían a ser convencidos los tubares a quienes el misionero describía como cabilosos y más duros muchas veces vienen y nos engañan con esperanza de volver y asentarse pero permanecen unos días en la misión y posteriormente se meten en lo áspero de su sierra donde tienen sus rancherías se puede observar que el misionero conocía el carácter del indígena que iba a evangelizar debía estudiarlo con el propósito de saber cuál era la mejor estrategia para conseguir su propósito en el informe de la visita a la Tarahumara el padre Ignacio de Iola manifestaba sus habitantes no han correspondido al mucho amor con que el padre los ha asistido pues son de los pueblos más desordenados que he encontrado quedan dos misiones que hay a poblar de las quemadas que son Canichic y Tutuoka son ambos puestos áspores por el sitio temperamento y habitadores y lejos de todas partes me vino a ver el gobernador de Canichic acompañado de 24 gentiles y me pidió padre me trajo la cuenta de las familias que en solo Canichic ha de ser la cabecera y eran 84 familias acción fue esta que de mucho consuelo para mí por ser la primera vez que se haya visto entre los Tarahumaras pedir padre y manifestar la gente que hay en los alrededores vuestra reverencia dispondrá lo que fuere servido pero si hubieran servido de venir sujetas para estas partes es necesario mi padre provincial que sean de mucho espíritu y que vengan con ánimo de pasar trabajos después de un inicio poco sistemático marcada por intentos fallidos a mediados del siglo 17 el modelo misionero ya estaba bien establecido y generalizado en la mayor parte de América pero tuvieron enfrentamientos con algunos sectores de la iglesia católica que no coincidían con sus métodos lo mismo que con funcionarios del régimen español quien en varias ocasiones escribieron a las autoridades para quejarse de los miedos de la compañía de Jesús por la carta del misionero Polo al padre Ceballos puede conocerse que el capitán de la provincia de Nayarit Manuel Antonio le escribió al provincial para quejarse de los misioneros se lamentaba por ejemplo de que celebraban la misa muy temprano renegaba de los padres jesuitas y hacía que su tropa lo hiciese también decían que eran unos legos bribones palabras que repetían los indios muchas veces riéndose a carcajadas y que los padres bajaban muy seguido al río de Ixca pero no sólo hubo quejas de los funcionarios también existe correspondencia de los indígenas quejándose de la conducta de algún misionero por ejemplo de los gobernadores de Piaxtla en la misión de San Ignacio que administraba el padre León por ejemplo se quejaron de que únicamente les celebraba cuatro misas al año no les impartía los sacramentos algunos niños murieron sin bautizarse y otros tuvieron que esperar cuatro o cinco meses para ser bautizados lo acusaron además de que se apropiaba de la ropa que se enviaba a la misión para repartirla e inclusive de que lucraba con ella una frazadilla que aquí vale cinco o seis reales nos la da por dos pesos una vara de valleta angosta por doce reales que aquí vale seis además consideraron que el padre León no había cuidado correctamente los bienes de adornos de la iglesia ya que se ignoraba el paradero de unos candelabros de plata que se había regalado para el Santísimo así como un ornamento un cáliz que se tomó de Santa Polonia por lo que no se podía celebrar la Eucaristía por eso pidieron que en la misión de San Ignacio se pusieran dos padres para satisfacer las necesidades espirituales de los indígenas y que se quitara el padre León por los excesos referidos se sabe también que hubo problemas de disciplina en el colegio de San Pablo por mayo de 1764 y que para mayo para asistir a la capilla y a la oración y a la celebración de la misa por lo que hubo necesidad de hacer cumplir la disciplina con mayor énfasis acabada la misión empezaba el revoltijo y guaranga de mozos y piliguancos para el chocolate para beberlo uno en los aposentos de otros aquí se agregaban las conversaciones en los mismos aposentos como si no hubiera reglas ni rectores y minestros que los enlacen durante durando esto por todo el tiempo de la hora de estudio a costa de no pocas moinas e incomodidades esto está remediado por último cómo se sostenían las misiones y los colegios al principio de donaciones de la ayuda de las misiones cercanas ya establecidas pero la idea era que fueran autosuficientes por ejemplo en la residencia de Sinaloa se le había indicado al padre Garfias que se estableciera un rancho de ganado menor ya tenía los sitios buenos y a propósito la circunstancia había comenzado desde el año pasado a fundar un cortijo en que son manesterres cada semana para mantener los operarios se hace preciso establecer ya dicho rancho solicitaba que las misiones que pudieran y eran por modo de limos del ganado que se juzgase necesario y algunas bestias caballares para el uso de los vaqueros en el gobierno del rancho de este modo lo que se puede gastar en comprar reses para el gasto de dicho iniciado cortijo y para comer en casa se ahorrará y se destinará para remedio de otra necesidad consideraciones finales la correspondencia nos permite conocer el desarrollo de las actividades que se efectuaron en las misiones y en los colegios así como de los obstáculos que encontraron en su labor al realizar su quehacer pastoral y educativo constituyen documentos valiosos ya que contienen datos bastante fidedignos sobre el acontecer social político y religioso de las poblaciones en donde las misiones casas y colegios de los jesuitas estuvieron asentados nos permiten tener un conocimiento regional y adquieren un carácter antropológico cuando se refieren a las misiones en territorios de indígenas considero que además de una gran resistencia física una condición moral y un alto grado de idealismo que les permitió soportar las fatigas el aislamiento y las innumerables carencias que padecieron aun cuando ya estuvieran encarriladas sus misiones la mayoría se había ofrecido voluntariamente para el trabajo entre los paganos sin dejarse asustar siquiera por la posibilidad de sufrir el martirio debieron tener una plena convicción en la bondad de su obra ya que todos ellos abandonaron muchas veces el confortable retiro de sus colegios para confinarse en aquellos desolados pasajes y entrar en relación con grupos indígenas de cultura relativamente simple a los que había que tratar y enseñar con una paciencia y una constancia a toda prueba en lo relativo a cómo tratar con los salvajes en opinión de Berth de Groff la compañía de Jesús parecía estar en medio camino entre las posiciones de Juan Ginés de Sepúlveda que consideró que la conquista europea y el sometimiento de las Américas quedaba justificado por la naturaleza inferior e irracional de los nativos y la de Bartolomé de las Casas que opinó que cada nación tenía el derecho inalienable de vivir de acuerdo con sus propios principios los jesuitas de Nueva España concordaron con las ideas elaboradas por Juan de Acosta que reconocía a los indios como dotados de inteligencia por lo tanto podían y debían vivir de acuerdo con los preceptos de la ley natural y recibir la frecristiana era deber de la occidental conferir este inestimable tesoro a los nativos americanos la amplitud de miras de la compañía de Jesús la llevó a no ceñirse a un solo camino para lograr su principal objetivo no solamente atender a la salvación y perfección de las ánimas propias más con la misma intensamente atender a la salvación y perfección de los prójimos con esta declaración de principios Ignacio de Loyola dejó sentado el carácter mixto de la organización por él fundada porque une la contemplación a la acción así los hijos de San Ignacio estuvieron en los ejercicios espirituales para alimentar y fortalecer su espíritu una cuidadosa formación académica para la disputa teológica y la prédica en el cúlpito se destacaron en las misiones entre fieles e infieles para evitar la desbandada de unos y atraerse las almas de los otros lo hicieron también en el ejercicio de la cura de almas para vigilar y alimentar la fe de sus creyentes y en la educación para formar a buenos católicos o a futuros sacerdotes aquellas creencias y prácticas que harían más amplio o más angosto el camino de la salvación muchas gracias muchísimas gracias Maru por esta tan pero tan tan interesante conferencia que nos abre una una un quehacer de los jesuitas maravilloso que tiene que ver con las misiones ¿no? hay varios comentarios por ahí que quisiera por ejemplo Enrique Antonio dice ¿por qué se han relacionado los jesuitas con grupos poderosos? bueno siempre se ha dicho que los jesuitas educan a las clases altas pero pues no hay que olvidar por ejemplo que San Francisco Francisco de Borja pertenecía a la nobleza española y pues sí sí se unían a los poderosos porque muchas veces ellos financiaron sus obras pero pues digo así como vivieron algunos y educaron a los poderosos también hubo otros que se dedicaron a los más pobres de los de las diferentes tribus y pueblos que evangelizaron o sea que había de todo no creo no creo que se pueda decir que solamente se aliaron a los poderosos sino que yo creo que en parte se sirvieron de ellos para fomentar sus laboras sí y además las dos aristas ¿no? es decir educando a las clases altas pero con una vocación a las misiones admirable tienes por ahí de Jesús de Alba buenas tardes en los documentos de las misiones ¿hay descripciones del trabajo para determinar la posición de estas o si se registran observaciones astronómicas? bueno varios de los jesuitas por ejemplo exploraban las tierras a las que había que evangelizar por ejemplo yo hablé del padre Consac que por ejemplo no solamente misionó sino que exploró como geógrafo la California y se daban o sea se percataban de qué tierras eran factibles por ejemplo simplemente pues para poner una misión y sobrevivir también en qué condiciones estaban si había cercanía o no a otras misiones hay que recordar que cuando se ponía una misión esta se tenía que trabajar y ser autosuficiente para empezar a buscar a poner otra porque pues en muchas ocasiones no habían las condiciones geográficas o suficientes pueblos que quisieran ser evangelizados o sea yo comenté por ejemplo que los tadaumaras pues se revelaron porque no querían estar congregados en pueblas como era el objetivo y hasta que los jesuitas se dieron cuenta de que tenían que hacer la evangelización con los pueblos dispersos en diferentes comunidades y muchas veces si la tierra fue productiva pues los mismos padres enseñaron a los indígenas la agricultura digamos occidental esto hacía que fuera factible o no fuera factible establecerse en determinadas poblaciones desde luego y el agua también supongo ¿no? digo como muchas bueno pero esto va un poco con lo que Sergio Naimes Fares comenta dice maestra comentó en la conferencia que el explorador sacerdote y misionero jesuita Fernando Consac al explorar la península de California descubrió que era efectivamente una península sin embargo también he leído que más bien fue el padre Quino quien llegó a la conclusión que la California era una península bueno ahí hay una cierta discusión entre quién fue primero o no pero por ejemplo el padre Consac llegó hasta el río Colorado y a su descenso si se confirmó que era una península y no una isla porque durante mucho tiempo eso fue así como que unos decían que no que era una península otros que era una isla el padre Consac confirma lo que tal vez el padre Quino ya había dicho de que era una península perfecto dice Genaro Ocio en Sinaloa también fundaron los jesuitas el sistema misional del río Piaxtla consistió en el establecimiento de varias misiones en este momento estoy en la que fue San Jerónimo de Ajoya fundada en 1633 por el padre Diego González de Cueto a petición del padre Hernando de Santarén para ello intervino el obispo de Durango González de Hermosillo Dominico que había tenido conocimiento del deseo del padre Santarén quien estuvo por acá a inicios de la primera década de 1600 este sistema misional fue secularizado a mediados del siglo 18 excelente disertación la de la doctora Maru felicidades gracias efectivamente hay muchas misiones que primero las llevaron a cabo los jesuitas y por disposición eclesiástica después la secularizaron es el caso de varias de Sinaloa y de Durango también eso en un principio pues como que no les gustó mucho a los jesuitas pero pues después tuvieron que obedecer para digamos que llevar bien las relaciones con los eclesiásticos y les facilitó que pudieran ya dejar esas misiones y seguir su camino hacia el norte ya bueno tienes muchas felicitaciones que esas no las voy a leer porque si no no acabamos pero dice Verónica Z ¿podría repetir qué colegio era el que poseía un retrato de San Ignacio en lámina? gracias y felicitaciones me parece no estoy segura pero déjame checar si era el de Puebla no un segundo por favor el colegio de Durango ya perfecto Laura Carrasco dijo ojalá doctora pudiera hacer favor de algún detalle sobre la práctica musical en las misiones híjole mira yo ahí si no podría sé que practicaban la música porque fue una manera de atraer a los niños sobre todo en un principio y después a los papás y a las demás personas pero no estoy así como que muy familiarizado con eso yo me imagino no sé si alguno de ellos haya visto la música la película de la misión que la primera manera de atraer a los habitantes de esa región fue la música así es resulta que muchos de los se dice que muchos de los tribus indígenas tenían un sentido musical muy desarrollado entonces se valieron de ese gusto por la música para digamos atraerlos más fuertemente a la misión y por el canto no soy conocedora de eso confieso ahí sin mi ignorancia y por el canto también como lo dice la película claro hay una Aníbal Amador tiene algo que yo también te quería preguntar pero en las misiones del hoy municipio de Los Cabos en Baja California Sur los indígenas pericúes se revelaron y dieron muerte a los padres Lorenzo Carranco y Nicolás Tamaral en 1734 en las misiones de Santiago y San José del Cabo saludo esta pregunta iba junto con la mía que si hubo martirios si de hecho yo hablé de dos martirios en la región de la Tarahumara pero también los hubo en California y también en algunas en algunos lugares de Sinaloa los jesuitas en un primer momento pues si se atemorizaron pero luego como lo dice la misma carta pues ellos consideraron que iban destinados al martirio y que la sangre derramada les daba mayores posibilidades y mayor fuerza para seguir evangelizando pero si si hubo sacrificados que pues llaman a los mártires de de los jesuitas ¿no? Sí este dice Diana Aguilar dice educaron y educan a las clases altas pero también a las bajas recordemos cuando cerraron el colegio patria aquí en México para irse a educar a los más pobres y en algunos casos para apoyar a las guerrillas de los años 70 así es pues nada más hay que recordar que los jesuitas participaron y ayudaron en el salvador a los pues a los pabladores del salvador y pues una de las digamos grandes críticas es esas ¿no? que son de los sacerdotes más cercanos a la teología de la liberación exacto sí bueno una última doctora ¿puede indicar alguna orientación bibliográfica para adentrarse en la ahí ya se me fue para alguna para adentrarse en la tipología de las cartas y su carácter? sí si me dan su correo yo podría complementar más pero ahorita recuerdo por ejemplo un escrito de la doctora Cristina Torales Pacheco que también les va a dar una conferencia que habla sobre las cartas de los jesuitas pero si me dejan su correo yo les doy la la obra completa porque pues ahorita no me acuerdo de en dónde la pueden conseguir pero si hay varios varios estudios que nos hablan sobre las cartas y los tipos de cartas que había y además la mayor parte de las cartas están en los archivos de la universidad iberoamericana ¿no? hay algunas cartas en el archivo de la ibero y la gran mayoría están en el archivo de la provincia de la compañía varias ya están este trabajadas pero es relativamente fácil su consulta oye y una cosa que a mí me llama la atención sobre todo cuando nos leías las peticiones de los jesuitas bueno lo del chocolate me parece verdaderamente extraordinario porque tengo entendido que en los colegios o no mejor dicho en los en los en los en los en los casas de formación de los jesuitas estaba prohibido el chocolate pero mi pregunta iba por otro lado ¿por qué no piden papel y tinta para escribir si escribían tanto o llevarían ellos ya un buen este bulto de papel para escribir? yo creo que sí pero además como que lo daban por sentado que el que el en el recorrido de los artículos que llevaban les llevaran papel y tinta porque pues estaban obligados a escribir lo que estaban viviendo entonces sino cómo hacerlo ¿no? aunque no sé si se dieron cuenta en algunas de las imágenes de las cartas que pues materialmente utilizaban el papel desde un principio hasta el final y en ocasiones hasta en los márgenes de exteriores ¿no? entonces sí definitivamente este pues yo creo que iba así como que ya lo daban por hecho que cuando se les mandara algún material el papel la tinta iban incluidos porque el papel era carísimo y escaso ¿verdad? sí bueno ahí este te pusieron los correos electrónicos este si quieres los anota Anita para después dártelos ¿verdad? y particularmente de Luis Fernando Acevedo que es el que preguntó sobre las cartas anuas ¿no? y por último está aquí una pregunta que se me perdió ahorita ¿qué sé? es el perro que te quiere preguntar como no pudo apagar el micrófono está girando no de los María Ortiz en la colonia los jazuitas también estaban armados bueno lo que pasa es que hubo algunas misiones que tenían españoles estaban armados y como yo expliqué por ejemplo en algunas regiones del noreste ante los ataques de los apaches si digamos los indígenas eran los que estaban armados no tanto los jazuitas pero hubo que recurrir a a compañías de españoles que también en un primer momento los iban con ellos para por ejemplo no solamente adentrarse en las tierras sino también para protegerlos como fue en el caso en un principio en California claro pues Maru te agradecemos enormemente tu conferencia le recuerdo que quienes quieran volverla a escuchar lo pueden hacer en nuestra página de del facebook entrando al centro de estudios de historia de méxico para que la vuelvan a escuchar y bueno pues Maru agradeciéndote a nombre de la universidad iberoamericana del centro de estudios de historia de méxico fundación carlos slim esta apasionante conferencia que nos has dado y lo que no hay nada que agradecer un gusto oye y lo que nos hace pensar es que la el compromiso que tuvieron los jesuitos con las misiones más allá de todas las interpretaciones que se pueden dar que si fue una conversión obligada etcétera 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 es admirable el trabajo que ellos hicieron si yo si lo creo y pues digo es muy fácil en un momento determinado juzgar en el ciclo 20 o 21 pero yo creo que también hay que pues tratarse en el lugar de ponerse en el lugar de ellos de que estaban convencidos que pues esa era su misión y que eso era pues ayudar a alcanzar como ellos dicen la gloria de Dios ¿no? entonces pues ahora sí que no la historia no nos permite juzgar yo creo que más bien nuestra labor es explicar por qué se dieron esas circunstancias cómo actuaron y pues ya que cada quien piense y medite sobre eso ¿no? así es y luego el hecho de que vinieran vocaciones desde tan lejos como tú decías desde los Bélgica de Italia qué sé yo de tantos lugares qué convicción no tendrían estos hombres para entregar lo mejor de ellos mismos pues nos has invitado también a reflexionar enormemente sobre sobre este quehacer de los jesuitas estas formas de resguardar su historia a través de la escritura que es importantísimo habría que ver una historia comparativa con otras órdenes qué tanto escribieron las otras órdenes religiosas pero yo la verdad me maravillo enormemente con la compañía de Jesús sí definitivamente yo sé que también los franciscanos tienen un buen archivo y supongo que los dominicos pero no sé ahí sí conozco si digamos la importancia de las historias comparativas que es importante bueno me despido porque el perro ya quiere yo creo que te quiere preguntar muchas cosas pero bueno nuevamente a nombre de las dos instituciones muchas gracias Maru te esperamos en nuestra conferencia porque fue de verdad interesantísima a todos muy buenas tardes nos vemos pronto y también saludos porque sigue ladrando a todos los que nos muchas gracias hasta el final hasta el jueves y también saludos a todos que nos nos vemos pronto Gracias.